Hola que tal seguidores de Caquetánoticias.com Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales como Caquetánoticias Mucha atención que vienen importantes proyectos de electrificación en zona rural del departamento Caquetá Para pedirle información me acompaña el congresista Edwin Valdez A quien le vamos a preguntar precisamente por esta gestión ante el gobierno nacional en beneficio del departamento Bienvenido a Caquetánoticias Señor Correa, saludos a todos los caqueteños Aquí hay unas noticias positivas para el departamento Continúa esa buena gestión que hemos tenido ante el gobierno nacional En este caso con el Ministerio de Minas y Energía Se ha iniciado ya en ese momento el proceso de contratación de 56 mil millones de pesos Que serán ejecutados en proyectos de interconexión eléctrica Y otros en el tema de fotovoltaicas para más de 2 mil familias en el departamento Caquetá En los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Solano, Cartagena del Chairá Igual se ha iniciado ya en el municipio del Doncello y estamos próximamente a que se inicie los trabajos en Milán y en San José del Fragua Con ello estaremos tratando de abarcar, dar esa conectividad, acercar esa brecha que se ha tenido en la parte de electrificación en nuestro departamento Así que continúan esas noticias positivas en desarrollo y en inversiones grandes en el sentido de electricidad para nuestro departamento ¿A cuántos recursos hacen de esta inversión para el departamento? Son recursos superiores a los 56 mil millones de pesos distribuidos en los diferentes municipios Y que benefician a esas más de 2 mil familias que requerían del servicio de energía Continúa la gestión en beneficio del departamento de Caquetá Precisamente consiguiendo recursos y proyectos para inversión al Caquetá Claro que sí, esto es un esfuerzo más adicional a lo que ya hemos hablado Donde ya se ha pagado, digamos, ese compromiso grande con el Caquetá De poder conseguir esos 400 mil millones de pesos que se han invertido en la vía entre San Vicente y Neiva Sumado a los 80 mil entes de Florencia y Suaza Sumado al diseño del puente sobre el río Caquetá en la zona sur, cerca de Fraguita Y adicional ahora en el tema de electrificación Y vendrán otras obras importantes para el desarrollo de nuestro departamento Muchas gracias a Edwin Alberto Valder Rodríguez, congresista del departamento de Caquetá Quien da a conocer precisamente sobre esta gestión de más de 56 mil millones de pesos En proyectos de electrificación en área rural del departamento del Caquetá Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias Noticias destacadas Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios Y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche Para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente Representamos con orgullo nuestros principios corporativos Calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios Responsabilidad social y ambiental Cervaf, agua, valiosa para la vida, cuídala